¿Qué es lo que esperabas? No, pues todas son duras, todas son difíciles. ¿De hablar así del box? ¿Una derrota muy apretada? ¿Te duele perder así? Pues, cuando son derrotas sí nos duelen. La aguantación de derrotas sí nos duelen. Estamos con la pelea dura. ¿Sientes que la puntuación de los jueces fue la correcta o te sientes despojado de un tronco? No, este... El box así es, la pelea era muy cerrada y era para cualquier lado. ¿Sentías el final que habías ganado? Este... Pues la verdad un poco, la caída fue lo que... Fueron un poco ahí las diferencias. La caída que sufriste. Sí. ¿Cómo viste a Gustavo, a Juan Carlos? Este... Bueno, un peleador. Un peleador. Pues muy amable, gracias a tu novio. Gracias.